La Aida de Chile ¿Anda? ¡No os pones! ¡No os pones! ¿No os pones? ¡Baneaz, el dijo, a por o por! ¡Eto es el vehículo, dízarra que! ¡Esto es que no lo es corte de bizarra! ¡Edas que indienes antiguón! ¡Echa la mierda a mi zango! ¡Au! ¡Ixi! ¡Yet! Este película ha sido una buena. ¡Hau baino, elegante haguo! ¡Ezín con Eric Leantzegu! ¡Gantuz que! ¡Motxe puta! ¡Hai! 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 Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Reencarnar siñohin siñuzte den daunatik? Hor entendi donik. Ay no. ¿Te valeusko oin? Bai. ¿Biziko lice? Elukela bat hartuko. Proba oingolukela mutilazko. Bai, 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 bai. Hor xilzat eusk. Ba, nati, nati, nati berez daurakos. Tan boliñeda. ¿Bek arbolia? Arboliaen? Aritza. Arbolaen? Bai. Ya da, ari ni Ebetsu. Ida, itxak. Ber miak jo, dizu. Gorduntan seichizu zhiestik, lana? Bai, hasta Wingesu zaltze tiqe. Gord shoten do lana taun02 dit anda altzetako gordue. Lauretan? .-Bai. Ni horakun hau-altzau. Dober to konziditzen dugu, ba,あ, orte. Bar сохранicu ad expo yeah, there riko hien, este ba Hasko konziditzen. Dupes, gupes. Esa lautzen dut beste pareja bat gicilok konziditzen. Aste huruan, esa. Seguro. Pareba tal, dice, lo conseguí, alababiduco. ¡Ah, Wills! ¡Habuño! ¡Narrotzaldeo! ¿Hermena, izpazterren, ¿no? ¿Hermen, Carlos, aurkizzen? ¿Hermen, Carlos? ¿Hermen, Carlos? Ecológista. Ecológica. Ecológica. ¡Hermen, eh! ¡Hermen, eh! ¡Hermen, eh! ¡Hermen! ¡Hermen, eh! ¡Hermen! ¡Hermen, eh! ¡Hermen! 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 ¡Hermen, Carlos! ¡Hermen! ¡Hermen! ¡Hermen, renfor! ¡Hermen, renfor! ¡Hermen, renfor! ¡Hermen, renfor, riséta! ¡Es que va que eso osds y paredo alabasca! ¡Hermen! Bueno, dos, nos C Cabrito, ¡es tragedy, ay con sus testos ¡bueno, duele, duele! ¡Hermen! ¡Hermen! ¡Nira! ¡ QUIT, just, perdón! ¡ Salvador,ло! ¡Hermen! ¡Sí corré, embarrado, lo hago! ¡Hermen, jo! Es un niño, es un cuadrillo de periodista que esto te ocurre en el horario. Bueno, la curra, la curta, pero ya lo recuerdo. Es cierto. ¿Cómo es? ¿La película me salió? Amate la curta. ¡Pegade! ¡Uh, vaya de harto, eh! ¡Vaya de harto, eh! ¡Chinchon, eh! ¡Hame cerveza chue! ¡Hala! ¡Vaya de harto, bueno! ¡Hon, despedido conmigo a la ser! ¿Dónde está esta curta? ¡Honche, eh! A ver. ¡Sú a ti, Mari Carmen! ¡Quieres que se los da a ti! ¡Honche! ¡Honche! ¡Yepa!